Mariana Chávez, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Sergio, para vos, para toda la audiencia. Un gusto de saludarlos desde acá, desde Puyén, Chubut. Mariana, el corderazo en Avellaneda fue espectacular, pero no fue único. Hasta allí llevaron los corderos de nuestra gente de la comarca andina, de la meseta del Chubut, sin intermediarios. Esta es una muestra, pero no fue la única, ¿verdad? No, si me permitís por ahí contar un poquito, que para la gente que no conoce a la organización, la UTT es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, vincula a pequeños productores, campesinos, indígenas, en todo el territorio de la Argentina, y acá en la regional Patagonia se articula el trabajo no solo en la zona de cordillera, sino también de la meseta. Como vos bien contabas, después de años de trabajo, logramos articular una problemática y poder solucionarla, que es la comercialización de la carne de la gente que cría animales y que tiene poco volumen, como para poder hacer el recorrido completo hasta una comercialización, sobre todo en una zona urbana, por todo lo que implica la faena, el flete con frío, todos los trámites, las habilitaciones. Y esta fue la primera vez que logramos que de punta a punta una organización campesina lograra llevar adelante tremenda tarea, logrando llegar con un precio competitivo de una carne de excelente calidad agroecológica al plato de un vecino, una vecina en la provincia de Buenos Aires, en la capital. Mariana, hay que hablar y hay que decir que el cordero patagónico de la meseta del Chubut tiene una calidad alimentaria que no tienen otros corderos u otros animales en la Argentina. Como vos decías, es agroecológico, pero además está alimentado naturalmente y en el caso de ustedes, permitieron o aportaron el traslado en un camión para ir de punta a punta, desde la producción hasta la venta allí en Avellaneda, ¿verdad? Sí, este trabajo, digamos, fue una tarea enorme porque se hizo, digamos, todo con esfuerzo de los trabajadores y de las trabajadoras y lo que permitió fue esto, ¿no? Como que a veces se habla de los productos de Patagonia como con un cierto beneficio por el valor nutricional y la calidad, pero al que pueden acceder las personas que lo pueden pagar. Entonces lo que nosotros estamos contando es que en la Argentina hay un campo que produce alimentos y que para salir, digamos, a esta crisis del hambre que se está vivenciando, además, que deja tan evidencia nuestra crisis sanitaria, es una de las maneras, ¿no? Como hay un campo que produce alimentos, hay una tierra que nos da alimentos saludables y que con trabajo y que con ciertos, digamos, con ciertas gestiones se pueda acompañar y se puede favorecer a que todas las personas puedan acceder a comer carne. En el mes de abril, las estadísticas nos muestran un número que es un poco grave, ¿no? Que es que no mucha gente tuvo acceso a la posibilidad de comer carnes. Y acá estamos hablando de animales que están criados en zonas naturales, donde el pastoreo es natural y si bien ahí tenemos que abrir un paréntesis donde entra qué tipo de alimentación elegimos, si carnes, si vegetariana y tal, sí tenemos que hablar de una realidad histórica, de un contexto cultural de la Patagonia, de que hay zonas donde realmente este tipo de producción es lo que sustenta las economías regionales y familiares que han sido tan desprestigiadas últimamente por las políticas públicas, ¿no? Olvidadas tal vez. Y sí quedan a merced, ¿no? De que alguien venga, ponga un precio y ese animal llegue a un lugar donde no se sabe del productor. Bueno, Mariana, es que estamos hablando además de productores y productoras que están en la zona de la meseta o de la cordillera de Chubut, a donde es muy difícil llegar, que son productores con poca cantidad, que no tienen gran volumen, generalmente afectados, viento, lluvia, nieve, como fue el año pasado en la zona de Cuyamen. Es decir, estamos hablando de darle una mano a través de la organización a gente que de otra manera estaría expuesto a la explotación o a mal vender sus productos. Sí, Sergio, la verdad es que es así como vos lo contás y sí decir que nos damos una mano, ¿no? Claro. O sea, este beneficio es, digamos, poner una solución a disposición de las comunidades y del territorio, digamos, porque por un lado estamos llegando con un precio accesible, ¿sí? Vos pensá que esta carne de cordero agroecológico llegó más barata que la carne de novillo criada en un feedlot en Buenos Aires. Y además estamos reivindicando el trabajo de estas economías familiares pagando mejor al productor. Estos animales, digamos, como vos bien contabas, son los últimos animales de la temporada, porque después, bueno, esto, las zonas donde se crían los animales, es muy similar allá en Neuquén, al norte, donde se crían los chivos, en la zona de Chosmalar, las ovejas, son zonas que son muy propensas a las nevadas y estos animales, para mantenerlos en el invierno, para que lleguen a pasar el invierno, hay que alimentarlos y eso tiene un costo. Entonces, realmente para el productor lo que les sirve es poder venderlos. Y poder venderlos siempre implica que ese recorrido lo haga quien dispone, un intermediario que dispone de un camión, que dispone de poder tramitar los papeles que casi todos se tramitan por Internet. Y acá estamos hablando de zonas donde los caminos son inaccesibles porque son de ripio, donde no hay ni energía eléctrica, ni tampoco disponibilidad para acceder a hacer los trámites por Internet. Entonces, el campesino, digamos, el productor campesino, cuando llega alguien que le pone un precio y sí, lo vende, pero ese precio termina siendo como un valor de intercambio, casi por un bien, se convierte hueleña o se hace como algún tipo de cambalache que no hace que el productor, digamos, se entusiasme con la idea de seguir produciendo. Nosotros lo que queremos es que si hay más productores en el campo trabajando para producir alimentos de forma saludable y cuidada, que pueda llegar eso en forma de alimento a la mesa de un vecino o de una vecina que también necesita comer de una forma más cuidada. O sea, podemos hablar no solo de la crisis alimentaria, sino también del déficit nutricional que tiene la alimentación que tenemos hoy en día instaurada. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Epuyén, estamos hablando con Mariana Chávez, que es de la Unión de Trabajadores de la Tierra, en este caso de la Patagonia. Mariana, queríamos llegar hasta allí a esta hora de la mañana para mostrar en el marco de la inmediatez de la pandemia y de las noticias esta forma, esta señal de organización que están ustedes dando a nuestros productores y productoras porque hay un camino posible y es esto de la organización, del trabajo en conjunto y de evitar en muchos casos el aprovechamiento por las condiciones en las que nuestros productores y productoras llevan a cabo su vida y su tarea. Así que te agradecemos mucho y seguiremos atentos a lo que haga la UTT, tenernos en cuenta para estar allí al lado tuyo para la difusión. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, por acercarnos y sí, antes de despedirme, contar que en la zona del Alto Valle se está articulando mucho trabajo con los productores que van quedando en las chacras de producción de manzana y de pera a través de nuestra base que está en Río Colorado. Ahí se está articulando también este trabajo en Fisque Menuco, donde hoy escuchaba más temprano que está este Museo de la Comunicación. Así que de a poquito se va armando una red y que se entienda que lo que se busca es seguir apostando a la soberanía y la justicia alimentaria y apoyar, que la salida es colectiva, la salida es acompañándonos con el trabajo. Así que muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen difundiendo nuestra voz y saludos a todos los neuquinos y las neuquinas que son amigos y colegas. Yo viví ahí en Neuquén mucho tiempo, así que aprovecho también para acercar un saludo cálido. Bueno, así que sos muy conocida aquí. Mariana Chávez, te agradezco muchísimo. Mariana Chávez, te agradezco.